¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo lo coloco? Bueno, creo que no merece Pero bueno, lo voy a intentar de igual forma Así Tenemos cuatro minutos Cuatro minutos Cuatro minutos Cuatro minutos Vamos a hacer una granja a lo nubi Vale Así, así, así Vale Así Ponemos por acá Una granjita Vale Esto me da mucha risa, wey Porque es que es humilde No se metan con mi granja, culeros Ok, ok, el agua, el agua, el agua Vamos que sí podemos, crack Sí podemos No, esta parte de aquí tiene que taparla Ok Necesito el agua El agua, por favor, please Please, my name is Vale, te imagino que ganemos con esta Es que yo Ya Ya yo Dios mío, si llegamos a ganar con esta Es que no sé qué decirles Ok, y aquí Lo que vamos a plantar No cualquier cosa Una granja Y vamos a plantar Nada más y nada menos Que Esto se llama Ingeniosamente ingenioso Vale, así Y como es una granja a lo nubi Pues obviamente Tenemos que ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Maldición ¿Por qué no puedo plantar? Ahí está De esto Vale Entonces De esto así Placata Plukiti Plukiti Plak Vale Perfecto Tenemos dos minutos Y nuestra granja Está Acechando La ciudad Vale Perfecto Una granja ahí Vale, 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 vale Vale, compañero Esto lo cerramos así Para que Da un toque Mucho más OP Construyendo Construyendo Todo a lo nubi ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir, Krab? Ah ¿Qué más? ¿Qué más, perro? Perro perrito Vale Así Y así Vale, perfecto Perfecto, perfecto Y ahora Vamos a colocarle Una puertica Porque Porque sí Una puertica es buena Vale Pero la granja No solamente se necesita de trigo También de animales Pip Sardo Vale Ahí está Eh A ver, a ver, a ver Cerdo Aquí está el cerdito Y tengo una idea Vale Espero que esté por aquí Las cuerditas Perfectamente What the fuck Diablos Tenemos que encerrarlo rapidito No me va a dar tiempo Güey Vale Y me falta Algo por acá Oh no, güey Bueno Espero ganar con mi granja Aquí ya está, papo Diablos, ¿qué pasó? No No me digas, güey No me digas que se me fue el internet No me digas que se me fue el internet No me digas que se me fue el internet No me digas que se me fue el internet No me digas que se me fue el internet No me digas que se me fue el internet No me digas que se me fue el internet No me digas que se me fue el internet No me digas que se me fue el internet No me digas que se me fue el internet No me digas que se me fue el internet No me digas que se me fue el internet